...para terminarse conforme a las reglas, el caso cumplido. Habiendo dado en el curso de los debates más de 30 días, el tribunal se retira a deliberar hasta el día 8 de septiembre a las 2 de la tarde, fecha para la cual quedan las partes convocadas y recibirán el dispositivo de esta decisión.